La Fundación Mi Fortaleza es una tía sin ánimo de lucro. Nace debido a la necesidad de la descomposición social, de la orfandad, de personas que están en estado vulnerable, entonces se creó esta casa hogar con el buen sentimiento de ayudar a personas que, como dije anteriormente, están pasando por dificultades de cuidado y debido a esa descomposición social hay personas que han quedado con problemas de discapacidad mental, discapacidad física, entre otras áreas. Se fundó hace ya más de 20 años y es un servicio que se está dando a las personas las 24 horas del día. Ellos viven ahí, tienen su alimentación, su tratamiento diagnosticado por el médico especialista, ya sea en psiquiatría, neurología, también en la parte de medicina general, porque hay personas que tienen enfermedad degenerativa en los huesos. Hay muchas áreas en las cuales las personas que, debido a situaciones ajenas a su voluntad, han quedado discapacitadas en ciertas áreas de la vida. Nosotros estamos dirigidos con médicos con psiquiatría, psicología, estamos muy agradecidos también con las universidades en el área de fonodología y psicología, terapia ocupacional. También aprovecho la oportunidad para darle los agradecimientos a la alcaldía, al doctor Pepe Ruiz, a su esposa, la doctora Miriam, todas las personas que hacen parte del grupo de trabajo, en la parte de gestoría social, en la parte de desarrollo comunitario, al doctor Saúl, a todas las personas que hacen parte de esta buena administración, al hospital Jorge Cristo Sayun, que nos han ayudado muy excelentemente en la parte del cuidado, del estado de salud, en todas las áreas, de los hombres y de las mujeres, porque tenemos dos casas. En la Fundación Infortaleza los tenemos divididos en la parte de hombres y de mujeres y son personas que, debido a su situación, no dejan de ser seres humanos como nosotros mismos. Entonces, hago un llamado a las personas que quieran hacer parte de este buen trabajo, de buena dedicación, personas que no conocen la Fundación. Queda ubicada en el barrio Gramalote, en la carrera 12, número 756, también en la calle séptima, 1124, y de verdad, el doctor Gustavo también, de aquí, del canal Metro TV. Muchas gracias por esta oportunidad tan valiosa y que Dios les bendiga. Las puertas están abiertas a la Fundación Mi Fortaleza. Muchas gracias. 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 Gracias.